En España sigue la pugna entre el gobierno y la oposición a cuenta del coronavirus ahora con el reconocimiento de las autoridades sanitarias de cierta distorsión sobre las cifras reales de infectados. Saludamos ya a Ana Pastor, periodista de Neutral.es para comentar lo último que sucede en España con relación a la pandemia. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. El país sigue registrando más contagios con aumento de casi el 3% en las últimas 24 horas. ¿Pero qué ocurre con las cifras con el criterio de medición de infectados y de fallecidos? Pues la verdad es que es muy increíble porque un mes después de que entrara en vigor el estado de alarma, el gobierno aquí ha decidido cambiar el criterio. Alega que las diferentes comunidades autónomas, como está pasando en Estados Unidos con los estados, no están dando los datos de la misma manera. Pero claro, un mes después hemos sabido que esa curva, pues no sabemos si era tal porque han cambiado el criterio y a partir de ahora los datos puede que sean de diferente manera. Así que ese es el lío político que hay ahora, pero por debajo sigue habiendo muchísimos contagios todavía y sobre todo muchas personas fallecidas. Claro, igual que otros países, España también se prepara para ir reduciendo las medidas de contención de la epidemia, pero sin olvidar un posible rebrote del coronavirus. Esto lleva a preguntarse quién es inmune a la infección en neutral.es. Han buscado la respuesta, ¿verdad? Sí, y la hemos buscado en la ciencia. ¿Qué ocurre si ya hemos pasado el coronavirus y pensamos que hemos pasado el coronavirus y si podemos volver a cogerlo? Como digo, hemos hablado con una investigadora española, nuestro compañero Mario Vicios ha hablado con Margarita del VAR y la respuesta de la ciencia es la siguiente. Las infecciones generan algún tipo de inmunidad en quien la supera. Con el nuevo coronavirus parece que ocurre igual. Se pasa la enfermedad y no se vuelve a coger en algún tiempo, pero no sabemos cuánto. Y conocer esto es importante de cara a futuras vacunas y aún mucho más para saber hasta qué punto puede haber rebrotes de la epidemia una vez superada o cuando se levanten las medidas de restricción. El gran problema con esta enfermedad es que también contagia y se supera silenciosamente. Las personas asintomáticas tienen una eficacia de contagio de un 55% de lo de las asintomáticas, o sea, aproximadamente la mitad de capacidad, pero claro, la mitad es bastante. En China se ensayó con cuatro monos a los que se inoculó el SARS-CoV-2. Enfermaron y se les midió cuántos anticuerpos habían generado en su sangre a lo largo de 28 días. Una vez curados tres, se les volvió a inocular el coronavirus y ninguno volvió a enfermar. Estaban llenos de anticuerpos neutralizantes. Esto se está empezando a ver en humanos. ¿Podemos usar los anticuerpos de una persona curada en la sangre de otra enferma para acelerar la curación? Se ha hecho con otras infecciones. Los anticuerpos son como banderines para marcar a los patógenos o cosas extrañas que entren en un organismo. Es una manera de señalizar que ahí hay algo que combatir, una llamada de alerta a las defensas del cuerpo. Cuando se tiene una infección nueva, hay que iniciar la puesta de banderines señalizadores. La primera vez es siempre peor. Luego las defensas ya están prevenidas y enseguida reconocen a los malos, o sea, a los que llamamos antígenos. Antiguamente se esperaba a que la población pasase una enfermedad contagiosa y se fuera inmunizando de forma natural. Y quien no, mala suerte. Hoy ya no se hacen las cosas así. Las pandemias fuertes de gripe del siglo XX, la más fuerte que fue la del año 18, hubo 50 millones de muertos en el mundo cuando había muchísimos menos habitantes. Pues sí, allí no había vacuna, no había ni siquiera antibióticos, que es una de las complicaciones de la gripe. Y aquella pandemia fue como esta, pero en circulación libre y lo que es peor, ocultándolo por razones de seguridad durante la guerra. Entonces, efectivamente, era un problema. Lo que pasa es que allí no se tomaron medidas de contención como estamos tomando ahora. O sea, que tenemos que estar preparados para protegernos a medio plazo. ¿Fiamos la vuelta a la normalidad a que tengamos una vacuna? Algo tendrá que salir. Y si no, poquito a poquito habrá que mantener medidas de aislamiento social. Ojalá que logremos, mediante la investigación, la única alternativa a no estar aislados el país del mundo y a no estar aislados unos de otros, es realmente la investigación. Quizás el control de contagios y de personas curadas, así como la confirmación de medicamentos curativos, permitan aliviar hospitales y moral del país, devastados a partes iguales, a la espera, larga, de tener una vacuna segura y eficaz para todo el mundo. Pues ya lo hemos visto. La respuesta es la ciencia. La palabra, desde luego, es inmunidad. Si una vez pasada esta enfermedad, cuando el virus nos ha atacado, si no vamos a volver a cogerla de cara a lo que pueda pasar y ese desconfinamiento, esa desescalada que vamos a vivir todos los países, que se ha iniciado en Estados Unidos y no solo. Y la clave sigue estando, como decimos, en los investigadores. Por primera vez nos enfrentamos a un monstruo muy diferente y por eso también la colaboración entre investigadores de todo el mundo está siendo fundamental para encontrar los medicamentos y también la vacuna. Claro, y por el momento no hay que bajar la guardia. Ana Pastor, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Nicole.